Antonia Sanjuan acudió esta tarde a La Roca de la Sexta como hace habitualmente como colaboradora del programa presentado por Nuria Roca. Sin embargo, lo que no se esperaban los espectadores es lo que iba a relatar la actriz. Oye, escuchadme un momento. Antonia, me han dicho que esta mañana has ido a comisaría le decía Nuria a la actriz nada más coincidir con ella. Sí, he ido a comisaría. Me desperté esta mañana y, cuando vi el balcón de mi casa, creí que se había estampado una paloma, empezaba relatando. Antonia Sanjuan, había huevos, fresones podridos. Me asomé a ver si veía algo y me di cuenta de que no era un ave, que había huevos, fresones podridos, de todo. Me asusté porque dije bueno, ¿quién me puede odiar tanto? Yo soy bastante tranquila, no me meto con nadie, pero siempre hay alguien. Explicaba la actriz. Tras escuchar su testimonio, Nuria Roca le preguntó qué le dijo la policía y ella contestó que simplemente tenía que estar pendiente de cualquier cosa que pase y llamar inmediatamente. Aún así y tras haber pasado ya unas horas, a la actriz se le notaba aún preocupada y disgustada por ella. Gracias por ver el video. Cuando esté todo el tema solucionado. Gracias. 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 Gracias.